Ciudad que nunca duerme Te llaman así Porque de día y de noche siempre estás despierta Despierta al vicio, al robo y la maldad Te hundes cada día más Despierta al vicio, al robo y la maldad Te hundes cada día más Dices que estás despierta Pero dormir estás Porque el enemigo te ha adormecido A lo bueno le llamas malo Y santo lo inmoral Te hundes cada día más A lo bueno le llamas malo Y santo lo inmoral Te hundes cada día más Nuestros jovencitos a la cárcel van Y muchos de los padres no los quieren cuidar Abandonan sus hijos Sin ninguna piedra Se hunden cada día más Abandonan sus hijos Sin ninguna piedra Se hunden cada día más Pero hay una respuesta Para esta ciudad Es el Cristo de la gloria que vendrá a salvarnos Cambiar a vuestros corazones Les da la prosperidad Para juntos con el caminar Cambiar a vuestros corazones Les da la prosperidad Para juntos con el caminar Dices que estás despierta Pero dormida estás Vives todo el tiempo engañada Por este mundo y su vanidad Dices que estás despierta Pero dormida estás Nuestros jóvenes se ahogan En el vicio y la maldad Dices que estás despierta Pero dormida estás Se llama la ciudad de la manzana Pero tú ya dónde estás Dices que estás despierta Pero dormida estás Hoy en Nueva York Cristo te ama Dices que estás despierta Pero dormida estás En los niños no hay infancia En los niños no hay infancia Pues aumenta la maldad Dices que estás despierta Pero dormida estás Busca de Cristo Te digo para que puedas desventar Oye Oye Busca de Cristo Que esto se acaba Cristo viene pronto Nueva York Nueva York Despierta Despierta Jesús quiere salvarte Y de la muerte Librarte Nueva York Despierta Despierta Jesús que duermes Cristo te alumbrará Despierta 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 Gracias por ver el video.